El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la modernización es un factor que impulsa la competitividad de México. En el marco del aniversario número 451 de la Fundación del Estado de Durango, el presidente en compañía del gobernador duranguense Jorge Herrera Carrera inauguraron las obras de infraestructura en el Estado, entre ellas los Puentes Gemelos. Peña Nieto aseguró que con estas obras se busca elevar la calidad de vida de los mexicanos. Dentro del Plan Nacional de Infraestructura, que tiene una inversión histórica para el país de 7.7 millones de millones de pesos, Durango ocupa un lugar importante y se prevén importantes inversiones en materia de infraestructura carretera, en materia de infraestructura hidráulica, en materia de salud, en materia de educación, como lo estamos previendo para todo el país. Ese es el sentido social de la inversión que estamos haciendo. El aparato burocrático no está creciendo. Lo que sí está creciendo es la inversión que se hace en infraestructura en distintos ámbitos, salud, educación, infraestructura carretera, en nuestros puertos, en las redes ferroviarias. Y esto va en beneficio de todos los mexicanos. Con respecto a la recién aprobada ley secundaria en materia de telecomunicaciones, el presidente Peña Nieto felicitó al Congreso y destacó los beneficios a corto plazo que traerá esta reforma a todos los mexicanos. Y creo que los mexicanos lo estarán apreciando, lo estarán sintiendo especialmente en su economía, en sus bolsillos. Por eso reitero mi felicitación a todo el Congreso por la aprobación de esta legislación secundaria que acompaña la reforma en materia de telecomunicaciones que se materializó en el orden constitucional y que hoy atiende su legislación secundaria para que en su materialización los mexicanos lo sientan y sobre todo gocen de estos beneficios en esta asignatura. Aseguró que las reformas estructurales darán al país capacidad y fortaleza para ser más competitivo y se mejorará la economía de las familias mexicanas. Con información de Mariana Avilés, Notimex.